En el puerto de La Palma Me despedía de ti, una ráfaga de angustia, temblar nos hizo a los dos, y tú con estas palabras me diste el último adiós, mi amor se va junto al tuyo. Y aunque de mí te separe, hoy cruzarán nuestras almas, el fondo azul de los mares. Por azares de la vida, en otro puerto arribe, donde nuestro amor isleño con la distancia olvide. Pero aquel adiós tan triste, me trae la brisa del mar, cuando pienso en las palabras que me dijiste al marchar. Música 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 Música